José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, es un honor, presidente, contar con su presencia, contar con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, del presidente de la Fundación Castilla y León y de su director, también de la Fundación Castilla y León. Para nosotros este es una... vamos a comenzar el acto de presentación del número de abril de Revista Occidente dedicado al levantamiento comunero 500 años después. Permítanme simplemente, como diría Uncursi, contextualizar la revista, presidente. Estamos próximos a cumplir 100 años. Esto es un hito verdaderamente extraordinario para una nación y para la cultura de una nación en el contexto incluso de la Unión Europea. Habrá poca revista, yo creo que solamente una colega francesa que cumple 100 años como nosotros en 1923, es decir, dentro de apenas 18 meses desde la creación de la revista. Y la clave es que hoy seguimos aquí, seguimos con la revista. La revista ha pasado dictaduras, monarquías, repúblicas, otras más dictaduras, guerras, más democracias. Y aquí seguimos y espero que aquí sigamos con actos como los de hoy que ennoblecen nuestra labor. La revista no es casual el apelativo de Occidente porque prácticamente la revista surge en España como un elemento vertebrador y orientador y por supuesto crítico y sería la guía en la sombra o el faro, si ustedes prefieren, que ilumina en medio de la tormenta. Hay una premisa insoslayable que era desde julio de 1923 y es hoy aquí en mayo en 2021 que cada artículo mantuviera con el lector un diálogo, una conversación que fuera condenadamente elegible porque el lector culto pero no especialista siempre está presente. Cada artículo, como verán ustedes en este número, dialoga con el lector, le apremia, le advierte, le seduce, le indigna, le inquieta, le sorprende pero siempre le interesa. Esa condición dialógica es convertida en un rasgo radical y habitual. Fue el gran éxito de la publicación y nosotros modestamente tratamos de continuarlo. Además, los contenidos, se puede ver en este número, las firmas y su orientación internacionalista occidental es la exigencia innegociable con los autores a que se entienda sin bajar ni un escalón la profundidad y la complejidad la variable dificultad de las colaboraciones. El lugar de la revista no es académico pero respira y muestra el rigor más extremo, más profundo de cada asunto tratado. Conocimientos sólidos, documentos, documentados y críticos. El lugar de la revista no es periodístico pero resuma actualidad. Atenta siempre a lo que ocurre en la calle de la vida, del pensamiento, de la creación, de la ciencia, de la historia, como en este caso. La fórmula funcionó y superó las expectativas. Por lo tanto, en la citada hoja de principios que nos marcó el fundador se mantiene el control de la calidad, la excelencia como divisa, el rigor como mandato y la publicación sólo de aquellas firmas que significan un aporte notable en la comunidad intelectual, cultural, española e iberoamericana, académica. De aquí y de allí nuestra proyección iberoamericana es absolutamente innegociable. En una conversación muy divertida que tuvieron el gran ensayista y escritor mexicano Alfonso Reyes con Ortega en Buenos Aires, los dos, hay un momento en el que Ortega le confiesa a mí, Alfonso, lo que me gustaría sería ser recordado como Ortega el americano. Nosotros ese lema, esa convicción la tenemos. Celebramos el mito, conmemoramos el mito comunero que fue contemplado durante siglos como un emblema de algo que pudo ser y no llegó a ser y que apelaba a una restauración probablemente futura de orden político justo y perdido. Probablemente desde la instalación, desde la restauración de la monarquía parlamentaria, el valor de estos hechos como mito es ya una realización, no es una realización futura, sino que se ha pasado a convertirse en un presente valioso. Reitero el agradecimiento, presidente, a la Junta de Castilla y León, muy de verdad, al presidente de las Cortes, al presidente de la Fundación Castilla y León y a su director, que son los que nos han movido y nos han ayudado, de manera muy especial a los profesores Salvador Ruz Rufino y Eduardo Fernández García, porque sin su entusiasmo, su sabiduría, su equilibrio y su buen hacer, no habría sido posible, si me permiten, y con perdón, esta formidable entrega de Revista de Occidente. A continuación, tiene la palabra Salvador Ruz, que como ha quedado yo creo que bastante claro, es el coordinador del número de Revista de Occidente. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Buenas tardes, muchas gracias por esas palabras de elogio. Y yo quería, hoy es día de agradecer, ¿no?, agradecer en primer lugar la osadía del presidente de las Cortes y del director de la Fundación de Castilla y León, Luis Fuentes y Juan Zapatero, de encomendarme coordinar todos estos actos. En segundo lugar, el impulso que ha dado la Junta de Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Y también tengo que decir que la ilusión que puso esta casa a la hora de plantear el número monográfico que hemos planteado, y sin la ayuda de Carmen Asenjo y, por supuesto, de Fernando Rodríguez La Fuente, pues no su vida ha podido llevar a cabo. Pero hay un agradecimiento especial porque quien me da a mí el impulso para meterme en estas guerras es mi amigo de hace ya muchos años, Eduardo Fernández, que es el que me empuja a hacer las cosas y que, al fin y al cabo, yo lo único que hago es encauzar sus entusiasmos e intentar no estorbar demasiado. Gracias, Eduardo. Bien, dicho esto, cuando hablamos de las comunidades, todo el mundo tiene una idea, más o menos, más o menos. Y yo resumiría las comunidades en cuatro palabras, rebelión, éxito y derrota. La cuarta es triunfo. Las tres primeras todo el mundo la conoce. Todo el mundo sabe que hubo una rebelión, sabe que hubo una contestación al rey, sabe que hubo una especie, por decirlo así, de estructuración jurídica y política del movimiento, se conocen las leyes perpetuas de Ávila, se conoce la derrota de Villalar y dirías, bueno, Salvador, te has vuelto loco, triunfo. ¿Triunfo de qué? Y el triunfo es justo lo que ha señalado Fernando Rodríguez La Fuente. Lo que pudo ser y no fue, pero lo que pudo ser y no fue, fue. ¿Y por qué fue? Por dos motivos. Uno, porque Carlos, el antagonista de los comuneros, reconoció 30 años después, en 1555, cuando adica que los comuneros llevaban razón. ¿Y en qué llevaban razón? En que el rey de España tenía que ser rey de España y reinar desde España. O sea, tenía que ser un rey residencial y no viajero. Pensad en un detalle, el único rey, el primer rey de España que fue a América fue Juan Carlos I. Ningún rey anterior fue a América. Fernando el Católico hizo solo un viaje fuera de España, a sus dominios de Nápoles. Isabel la Católica traspasó la frontera de Portugal para firmar un acuerdo. Es decir, un rey que era la mayor reivindicación de los comuneros. No es que se opusieran al imperio, sino que querían un rey en España. Y en las adicaciones de octubre de 1555, un emperador cristiano fracasado, porque no había logrado ninguno de sus objetivos, reconoce que España tiene que tener un rey residencial. Y separa las dos cabezas de su águila, del escudo. Quedan los dominios de España en las manos de Felipe y los dominios del imperio en manos de su hermano Fernando. Ese es el triunfo. Pero el siguiente triunfo es que se plantea una forma de gobierno que implique una limitación de los mandatos, que implique un control del ejercicio del poder político. Todo persona que terminara un mandato, decían los comuneros, tenía que someterse a un juicio, no para llevarlo a la cárcel, sino para que rindiera cuentas. Y sobre todo, crean una conciencia de, como resume muy bien el almirante de Castilla, Fabrique Enrique, resume muy bien en una frase que el reino mande al rey y no el rey al reino. Es decir, la comunidad está por encima del gobernante y no el gobernante por encima de la comunidad. Una tradición castellana que no es solo de los comuneros, que nace en las cortes de Ocaña, que se manifiesta en diversas cortes. El rey es un servidor del reino, no es el propietario del reino. Bien, esas ideas son ideas que triunfaron siglos después. Y por eso digo el triunfo, un triunfo que se manifiesta 30 años después y un triunfo que ha seguido alimentando el desarrollo de las ideas políticas y de las formas de estado y de gobierno política de nuestra civilización. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rus. Bueno, pues ahora tiene la palabra el presidente de la Fundación, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Gregorio Marañón Bertrand de Viz. Gracias. Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta que es también la casa también de todos, la casa de todos vosotros. En primer lugar, presidenta del Congreso de los Diputados, querida Meritxel Batet, patrona también de esta Fundación Ortega Marañón. Presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Gracias por haber venido. Presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes Rodríguez. Patronos, amigos y colaboradores. Vicepresidente de la Fundación Ortega, Inés López Ibor. Patrono fundador de la Fundación Ortega, Marañón José Varela. Y director de la Revista de Occidente. Directora general, Lucía Sala. Y secretario del Consejo de Redacción de la Revista de Occidente, Fernando Rodríguez de la Fuente, que ha sido el primero hoy en intervenir. Para esta Fundación constituye un inmenso honor el hecho de acoger el único acto de conmemoración del quinto centenario de los comuneros que se celebra fuera de la comunidad. Por ello, sean bienvenidos todos los miembros de la Delegación de Castilla y León, consejera de Cultura Rocío Lucas Navas, rectores, director de la Fundación de Castilla y León, y todos los que acompañan al presidente en este acto de hoy. Gracias también a los coordinadores de este excelente monográfico de Revista Occidente, los profesores Salvador Ruz y Eduardo Fernández, autores también del libro La rebelión de las comunidades, obra emblemática de esta conmemoración que hoy celebramos. Para la Fundación Ortega y Marañón, la cultura y la educación son los ejes medulares de su actuación como legado de nuestros insignes titulares José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Este edificio, recién rehabilitado, acogió la sede de la Residencia de Señoritas dirigida por la brillante pedagoga María Emma Estu, convirtiéndose entonces en un lugar emblemático de la lucha por la igualdad de las mujeres. Ciertamente, entonces, muy difícil, por no decir que casi imposible, y más concretamente, en ese primer frente que abrieron, que fue el del acceso a la educación, que es sin duda el primer escalón de esa igualdad. Esta sede, ahora de la Fundación desde hace casi medio siglo, alberga la Biblioteca de Ortega, el archivo de nuestros dos titulares y el archivo de nuestros dos titulares que constituyen un testimonio esencial de lo que ha sido la edad de plata de la cultura española. Sintan esta como su casa, un lugar de estudio, de investigación, también de encuentro, de diálogo, de cruce de caminos entre continentes y generaciones e ideas diferentes, desde un entendimiento de la cultura como valor estratégico para una sociedad por su carácter identitario. El book insignia de nuestra Fundación es sin duda la revista de Occidente cuyo centenario celebraremos en el 2023. Fundada por José Ortega y Gasset, mantiene hoy los mismos objetivos marcados por su fundador renovados y atendiendo a lo que él llamaba los temas de nuestro tiempo. Este monográfico, magníficamente coordinado por Salvador y Eduardo y con el apoyo de la Fundación Castilla y León, las Cortes y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, ha querido hacer un análisis muy riguroso e interdisciplinar en el marco de la conmemoración del levantamiento comunero. Como dicen ambos en su presentación, hoy debemos realizar un nuevo balance de ese movimiento social y político porque desde el siglo XVI hasta el siglo XXI todas las generaciones de españoles han opinado unas veces más fundada y otras menos justificadamente de la importancia de las comunidades. Se ha considerado a los comuneros como los adalides de la libertad, pero también como unos políticos de cortas miras y muy apegados a sus tradiciones y a su tierra, la Castilla. La verdad, poco a poco, se ha ido abriendo paso y después de varias generaciones de historiadores se está llegando a tener una imagen precisa y clara de lo que sucedió entonces y sobre todo, como se puede comprobar en los artículos de la revista de Occidente y del libro conmemorativo, del por qué y cómo sucedió aquello. Es decir, de las ideas que sirvieron de fundamento y de justificación para iniciar, mantener y desarrollar el movimiento y que también explican ese triunfo, digamos, posterior, actual, de hoy en día que ha tenido el movimiento comunero. Voy a referir ahora sólo a tres de esas ideas iniciales que se encuentran en ambas publicaciones. En primer lugar, una idea de forma de gobierno monárquica diferente en la que el protagonismo correspondía al cuerpo político de los súbditos del rey. Un cuerpo político que tenía la posibilidad de contribuir con su concurso al desarrollo de la comunidad y a la mejora del desempeño de los cargos políticos mediante la limitación de sus mandatos y del control de sus desempeños. La segunda idea de la comunidad como totalidad abarcante de la vida del ser humano. En ella se realiza su destino natural, ser sociable y vivir con otros, convivir, pero no de forma pasiva, sino de manera activa, es decir, asumiendo las responsabilidades que conlleva el comprometerse en el gobierno de un reino. El ser humano en esa convivencia participativa se relaciona con otros y construyen juntos un proyecto en el que cada uno aporta lo mejor de sí mismo para garantizar la continuidad de la comunidad. La tercera es la idea de la participación política, la participación del súbdito del rey en el gobierno de la comunidad a través de las instituciones existentes como las cortes y los gobiernos ciudadanos. Son tres aspectos que podrían aplicarse a nuestro tiempo en los que se percibe con frecuencia un cierto alejamiento de los ciudadanos de sus responsabilidades sociales y políticas. Los comuneros nos mostraron hace 500 años que la comunidad el reino es una realidad política y social que pertenece a todos y es de todos, en la que tienen cabida desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos. Hoy diríamos que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de hacer política con mayúscula desde la sociedad civil. En definitiva, le proponemos al lector un lector culto y curioso, un conjunto de textos que permiten analizar la luz de la historia y con una perspectiva múltiple, diversa y plural, lo que ha supuesto este levantamiento de las comunidades en nuestro pasado, en nuestra historia, en otras palabras, en su trascendencia. Gracias, querido presidente. Solo nos queda darles las gracias y a toda la delegación de Castilla y León por haber tenido la generosa amabilidad de acompañarnos hoy en esta presentación. Este no debería ser el final de una relación fructífera entre una institución ya casi centenaria como la Revista de Occidente y medio centenaria como es esta fundación y la comunidad castellano-leonesa, sino que seguiremos, espero, colaborando en el futuro para poder hacer llegar a nuestra historia, en este caso, al conjunto de la sociedad española esta historia que conforma nuestro presente y determina también lo que seremos, porque, como dijo Emilio Lledó, no hay futuro sin memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Aprovecho antes de la intervención del presidente de Castilla, de la Junta de Castilla y León, porque en uno de los artículos, ahora me lo preguntaban en una entrevista de Radio Nacional de España, de Castilla y León, me preguntaban que había poco, permítanme la licencia, poco cine sobre los comuneros, curioso, y la verdad es que hay dos películas muy buenas pero que son de los años 40, que son Locura de Amor y La Leona de Castilla, dos excedentes películas, pero al hilo, presidente, al hilo del centenario lo que se planteaba es que la verdad es que todavía no se debe a la sociedad española una gran serie o una gran película sobre toda la cuestión de los comuneros, ojalá que a lo largo del centenario pueda salir. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, al que en nombre de todos, como ha dicho nuestro presidente, le agradecemos su presencia. Muchas gracias y muy buenos días. quiero en primer lugar saludar a la presidenta del Congreso de los Diputados, por supuesto, al presidente de las Cortes de Castilla y León, al presidente de la Fundación Ortega Marañón, muchas gracias, y a toda la delegación de Castilla y León, de la consejera, a los rectores que nos han acompañado. Por supuesto, quiero agradecer también a todas las personas que de esta fundación están hoy aquí acompañándonos a este acto tan importante para nosotros, creo que para Castilla y León y, por supuesto, para España. Y un saludo a quienes han hecho posible esta revista, este número monográfico en los 500 años del movimiento comunero en España. Muy buenos días a todos y, desde luego, creo que ese agradecimiento a los anfitriones, a la Fundación Ortega Marañón, insistir en algo en lo que se ha dicho aquí esta mañana. Sois un auténtico referente en la investigación, en la cultura, en la educación, en la formación en España, no solo por la preservación de ese inmenso legado de Ortega y Gasset y de Gregorio Marañón, sino también por vuestro carácter pionero que os identifica y os resalta en muchos ámbitos. Lo fue en su momento con la oferta formativa de posgrado. Lo es hoy al aplicar las nuevas tecnologías a las humanidades como precursora de las humanidades digitales. también quiero agradecer a la revista de Occidente se hablaba de faro de la ciencia sin duda durante casi un siglo faro de la ciencia del pensamiento de la cultura nacional de España y que dediquen un número monográfico al quinto centenario de las comunidades del movimiento comunero para nosotros para toda España es un elemento de renombre importante. La misma la revista ha puesto siempre a disposición de los lectores como bien se ha explicado artículos de los más destacados intelectuales en cada momento algo que vuelve a ocurrir en este número un número coordinado por Salvador Ruz que nos ofrece una visión amplia una visión rigurosa multidisciplinar de este movimiento del movimiento comunero con la alta calidad que como siempre le acredita y también celebro la publicación del libro La rebelión de las comunidades que ya ha sido citado de mis entrañables amigos Salvador Ruz y Eduardo Fernández con los que me une una amistad desde hace varios lustros conmemoramos por tanto los 500 años de la batalla de Villalar hace unos días el presidente de las Cortes y yo hacíamos el recorrido comunero desde Peñaflor de Hornija hasta Villalar Peñaflor donde inicia el movimiento de las tropas imperiales y en Villalar donde se produce la batalla conmemoramos por tanto digamos esa batalla que es el culmen del movimiento comunero pero una conmemoración que es sin duda un ejemplo de lo que ha contribuido Castilla y León a la construcción de España y de lo mucho que tenemos que aportar en el presente y en el futuro no solo de España sino también de Europa más allá de interpretaciones sin duda es un movimiento que nos invita a todos a reflexionar sobre los límites del poder algo que en ningún gobierno debemos ni deberíamos olvidar incluso en las peores crisis como las que estamos padeciendo en estos momentos nos señalan que ese poder ha de estar comprometido siempre con los intereses de las personas a las que sirve atendiendo al territorio y no solo a los asuntos que le pueda interesar al propio gobierno hoy como decía Gregorio Marañón hace tan solo unos minutos ese paralelismo de aquella época con la que hoy vivimos tenemos buen ejemplo de ello nos advierte del peligro que hay cuando algunas capas sociales no son capaces de encontrar en el sistema político las soluciones que necesitan los populismos los extremismos actuales son sin duda un ejemplo de lo que no debemos ser y hay que insistir en algo que entiendo crucial en estos momentos la búsqueda del bien común frente a los intereses personales o particulares sean estos de carácter político de carácter social o de territorios y nos confirma que por encima de posiciones irreconciliables siempre hay un espacio para el encuentro para el diálogo y para el compromiso desde ese espíritu crítico que mencionaba Fernando en su intervención inicial un espíritu crítico que es imprescindible en estos momentos para mirar adelante con certeza de que juntos podemos superar estas poderosas crisis que nos está tocando vivir o cualquier otra crisis ya sea una raíz política sanitaria o económica y desde luego dejar a nuestros hijos un lugar más propicio donde puedan prosperar muchos de los ideales que tantos comuneros defendieron por los que lucharon y por lo que murieron han triunfado hoy un triunfo del que hablaba Salvador Ruz ese triunfo que aunque las personas desaparezcan los ideales permanecen ideales que debemos seguir alimentando hoy nuestra democracia la democracia como una flor como una planta se debe regar si no se marchita la democracia por tanto no está garantizada a perpetuidad es el mejor fruto de la transición española la herencia que hemos recibido y que debemos por tanto regar para evitar que se marchite debemos cuidarla debemos defenderla debemos defender nuestro sistema constitucional sobre todo cumpliendo con lo que el propio sistema establece cuando hablamos me van a permitir en mi condición de presidente autonómico que haga una breve reflexión sobre la España de las autonomías las comunidades autónomas debemos cumplir con lo que nos manda la constitución española que es prestar a pie de calle a las personas los servicios públicos que tenemos encomendado y que asumimos y que estamos ejercitando a lo largo de estos meses de pandemia y el Estado el gobierno de España necesita también cumplir con ese mandato constitucional el de la coordinación y el de la dirección global frente a esta lucha de algo que no solo tiene un ámbito nacional sino que tiene un ámbito mundial por tanto debemos cumplir todos con nuestro mandato constitucional señoras y señores voy cumpliendo cumpliendo con mi tarea y concluyo ya de nuevo agradeciendo a la Fundación Ortega Marañón por su hospitalidad por su ofrecimiento para futuras colaboraciones por el reconocimiento a sus brillantes iniciativas también un saludo a toda la delegación de Castilla y León a Salvador y a Eduardo enhorabuena por esa obra tan importante para entender uno de los momentos tan trascendentes de nuestra historia y a cuya lectura Anivo creo que una vez más Castilla y León vuelve a demostrar que está comprometida no solo con la historia y con el presente de España sino que tenemos un compromiso de futuro con la construcción nacional de nuestro país desde el diálogo desde el entendimiento y desde el acuerdo y el compromiso por parte de todos muchas gracias muchas gracias presidente en alguna pues presidenta si te parece levantamos el acto muchísimas gracias a todos por haber acudido y como ya saben cuando se presenta un libro o se presenta un número de una revista lo importante sobre todo es que los que no la hayan comprado que la compren y sobre todo que la lean se lo agradeceremos muchísimo muchas gracias buenas tardes gracias